El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, aseguró que en México sobran ejemplos y pruebas de las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en contra de la población civil. Nosotros lo vimos hacer aquí en Castaños, estar negligentemente, estar haciendo los juicios para que, esto ya lo sabemos, o sea, la perversión de nuestras estructuras de justicia empiezan desde ahí. Entonces, pruébelo, pruébelo, ¿con quién lo voy a probar? Con todas estas estructuras corruptas de procuración de justicia nunca vamos a probar nada y seguiremos nosotros sufriendo las violaciones a los derechos humanos constantes de parte del Ejército y de parte de funcionarios públicos. Tan es así dijo que en Coahuila el caso de las exoservidoras violadas por militares en un bar del municipio de Castaños sigue impune. Que no nos vengan a decir que tenemos que probar con una procuración de justicia corrupta como la que tenemos. Esto se tiene que arreglar desde abajo. Vera López habló de lo anterior luego de que el presidente Calderón pidiera aprobar un solo caso de violación a los derechos humanos protegidos por su gobierno. Que el día de hoy los ejércitos están siendo juzgados por el fuero civil, por supuesto. Esto es nada más la modernidad. El prelado habló también del rechazo por parte de la Suprema Corte para quitar el fuero a los miembros del Ejército. Yo hace mucho que dije que estamos caminando hacia un totalitarismo en este país. Un totalitarismo. Este tipo de cosas y este tipo de afirmaciones es lo único que exhiben. Este país, acceso a la justicia cada día sería más difícil. A la fecha, solo 6 de los 11 militares que agredieron a 14 mujeres que elaboraron en el cabaret denominado Pérsico, en el municipio de Castaños, han sido enjuiciados en tanto el resto solo fueron trasladados a otras entidades.